Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego, suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, novena partida del campeonato mundial 2021, resbalón de Nepo lo pone contra las cuerdas. Una apertura poco usual donde las blancas estuvieron bien al principio, pero Nepo realizó un desafortunado cambio en A3 que permitió a Karsen igualar. Un error táctico o descuido de Nepo lo deja con un alfile encerrado en B7 que le hace perder una pieza inevitablemente sin compensación. Un desplome de Russo que tendrá muy poco margen para reponerse. La partida comenzó con una inglesa C4, E6, G3, D5, alfil G2, D4, caballo AF3, caballo C6, enroque corto, alfil C5, D3, caballo F6, caballo BAD2 y A5. C5, planteando el patrón para atacar el caballo B3 con A4 y ganar espacio en el ala de dama. Caballo B3, alfil E7 y E3. Ahora Karsen realiza un movimiento nuevo en esta posición al jugar D por E3. Este cambio es mucho mejor que lo que se había jugado anteriormente por parte de las negras con E5, a lo que el blanco respondió con E4, E4 y E1 con clara ventaja del blanco. En una partida entre Gabucián y Belaxene en Krasnaya-Polyana en el año 2021, donde el blanco se impuso en 45 movimientos. Tras D por E3, siguió alfil por E3, caballo G4, alfil C5. Esta es la mejor continuación. La retirada del alfil a otra casilla sería peor para la blanca. Y dejarlo ahí, con el avance D4, sería respondido con enroque corto, dama E2, A4, caballo C1, caballo por E3 y dama por E3. Pero esto facilitaría al negro un juego muy cómodo. Otras continuaciones, como el desarrollo alfil F4, he respondido con E5, que facilitaría al negro el desarrollo del alfil C8 y el control sobre la casilla D4 fundamentalmente. Otra retirada sería alfil D2, pero esto está claro que deja el peón de D3 sin protección y lo perdería limpiamente sin ninguna compensación. Finalmente, alfil C1, he respondido con A4, que es muy favorable al negro, puesto que ahora el caballo debe retirarse a D2 y sigue igualmente la pérdida de un peón con dama por D3. Así, en la partida, alfil C5, cárcel se enroqueó de D4, A4, alfil por E7, dama por E7 y caballo C5. Ahora, cárcel realiza A3, avance típico en este patrón, donde después de A5, A4, desalojando el caballo, se realiza este avance. Ahora, era mejor, sin embargo, jugar primero E5 con mejores chances de equilibrio en la partida. Y veremos por qué. Después de A3, Nepo juega B por A3, que no es la mejor continuación. ¿Por qué facilitar la actividad de la torre A8 y dejar destruida su estructura de peones? El ataque en el flanco de dama, comenzando con el avance B4, le daba mejores posibilidades a la blanca. Por ejemplo, la captura de este peón ahora con caballo por B4, vamos a ver qué ocurre. Puesto que la continuación, torre D8, presionando sobre D4, sería respondido con torre B1. Caballo H6, dama D2, sobreprotegiendo B4 para evitar un posible caballo por B4 en la siguiente continuación. Caballo F5 y ahora D5, con clara ventaja del blanco. Ahora no funciona el caballo por B4 porque la dama capturaría allí defendiendo el caballo DC5. Por ese motivo, el negro debe jugar primero caballo por B4 y sigue torre B1. Si el negro ahora captura A2, el caballo quedaría atrapado. Por esa razón, la línea mejor para las negras ahora es continuar con B6, torre por B4, B por C5 y torre B5. Esta línea era más complicada, pero sin embargo mejor para el blanco, lo que favorecería más a Nepo que a Karsen por su estilo de juego y su situación en el match. Regresando a la partida, con B por A3, torre D8. Se amenaza caballo por D4, recuperando posteriormente el caballo DC5. Caballo B3, caballo F6, torre E1. En este momento, la torre en E1 no cumple ninguna función porque el avance D5 no es fuerte debido a que está clavado por la torre de D8. Por esa razón, era consecuente D2, alejando la dama de la acción de la torre enemiga. Tras la jugada, torre E1, dama por A3, dama de E2, H6, H4, alfil D7, caballo E5, alfil E8 y dama E3. Mantiene la igualdad en la posición. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no? El siguiente cambio, caballo por C6, alfil por C6, alfil por C6 y B por C6, donde los peones negros están doblados. Esto es cierto, pero las negras están muy cómodas debido a las columnas abiertas que tienen el ala de dama. Recordemos, el gambito Benko, donde se sacrifica un peón para abrir columnas y atacar las debilidades del contrario en el ala de dama. Además, dichos peones no están en columnas abiertas donde se puedan atacar frontalmente, que es una de las formas más habituales de atacar los peones doblados. Por lo tanto, equilibrio. Así que, siguió dama E3, dama B4, torre de E a B1, caballo por E5, d por E5 y caballo G4, dama E1 y dama por E1, jaque. No era conveniente, por supuesto, capturar el peón de C4. Esto sería un grave error debido a F3 y el caballo de G4 está atrapado. Por lo tanto, dama por E1, jaque, torre por E1, H5, alfil por B7 y torre A4. Ataca al débil peón de C4, pero era preferible la continuación torre A7, alfil F3 y ahora torre A4. Estas son las ironías del juego, que llevaron a C4 a no jugar esta línea, que era mejor para él, pero el alfil blanco salió de B7. En la partida, dicha pieza fue la causante de la derrota, puesto que después de torre A4 atacando C4, Nepo comete un error táctico avanzando su peón a C5, lo que tira completamente la partida por la borda. Mejor era la continuación F3 atacando el caballo, caballo H6 y alfil E4. Las blancas están bien y nada tienen que temer en esta posición. Luego del error de C5, siguió C6. El alfil ha quedado encerrado en una trampa y no podrá salir de allí. Continuó F3, caballo H6, torre E4, torre A7. El alfil solamente puede ser defendido por la torre en B4, puesto que con el caballo en A5 perdería el caballo también. Y ahora torre B8. No hay solución para los blancas, solo quedará la posibilidad de algún error de cárcel en el futuro. A4. Su última esperanza. Pero no era correcto alfil por C6, puesto que la torre de B4 está indefensa. Torre por B4, alfil por E8 y torre por B3. Donde también vemos que la torre de A1 está sin protección. Y luego de la captura en B3, seguiría torre por A1 con una torre de ventaja. Nada que hacer. Así que A4 fue respondido con torre de A por B7 y torre B6. Busca casillas para su caballo, fundamentalmente la de C5. Pero nada puede salvarlo porque tampoco la línea que conlleva al cambio torre por B7, torre por B7, caballo D2, después de caballo C5, es igual de desesperado para las blancas. Tras el cambio en B6, a la respuesta del blanco torre B6, siguió torre por B6, C por B6, torre por B6 y caballo C5. Esta era la idea de torre B6 al sacrificar el peón, pero el negro sortea todo fácilmente. El caballo se incorpora al centro con caballo F5, A5, torre B8, A6 y caballo por G3, aumentando el botín, caballo A4. La idea es jugar A7 y caballo B6, pero carcensor venta esto rápida y fácilmente con el avance C5. La actividad de la pieza extra decide. Sin embargo, siempre hay que tener mucho cuidado, puesto que en caso de jugar torre A8, seguiría entonces caballo B6, torre A7, caballo C8 y ambos repetirían jugada y por tanto tablas. Así que después de C5, amenazando a eliminar definitivamente el caballo de A4, siguió A7 y torre D8. Se aleja del peligroso caballo. No era bueno tampoco jugar torre A8 por caballo B6, igualando las acciones. Pero torre D8 es una jugada bastante evidente, segura y ganadora. Sigue la amenaza del alfil por el caballo de A4, que ahora jugó caballo por C5, pero después de torre A8, Nepo abandonó en vista de que su caballo no podrá llegar a B6. Una partida que en realidad deja a Nepo en una situación extremadamente delicada. Así que nos veremos en la décima partida de este match por el campeonato del mundo 2021. Hasta entonces, chao.